Música Yo no pienso mantener en esta calle tuyo Yo sin la parte de la vida te daste la vida de las veces Y yo y mis desesperados son muy bien, no por amor Y nada resulta, y nada resulta Solo que soy, te basta yo Si lo mejor de tu vida, si lo mejor de tu vida Se te escapa de las amores Si lo mejor de tu mente te sabes que hacer Que la mujer se someta a su un gringo Un gran mujer, que no la dispuesta Toda la vida en mi vida Que no un mujer como Dios 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 Lo que pasa a ti Llamo, bingo, a tus hijos el cariño Porque sé que ni te duele, hasta disfrutas de hacerlo Y yo mismo, eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo un día en los pies Y tú, 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 tú sabes qué hacer Porque es que la mujer se sube para su month for al jefe Y tú no estás dispuesto para verte mi vida Porque es una mujer como yo, pero una mujer como yo Te quedo grande en la tierra Te quedo grande en la tierra Y a mí, y a mi gente Te quedo grande en la tierra